Trance. Esto es un poema inédito. Así los días, así el tiempo y sus noches, y trampas y logaritmos ocultos e imposibles. Del abismo al universo no hay milenios de distancia. ¿Son acaso lo mismo y son todo y nada a la vez, como quien dice lo más bello y lo más bajo en una misma frase una noche, los versos infernales y divinos tan extraños e imposibles como cualquiera de nosotros? Un abismo es un lugar que siempre espera, y tarde o temprano llegar a él será inevitable. Aunque el anuncio llegue, nada podrá frenar, que se extienda y atrape todo cuando esté cerca, junto a él, frente a él, tras él. Este podría ser el inicio de todo, una alineación imposible de planetas ancianos, que no se mueven, o no pueden hacerlo, o se mueven pero no puede ser apreciado el movimiento. Son planetas ancestrales, y lucen junto a las estrellas en las noches frías. Si pueden verse las estrellas en invierno, la noche traerá más frío que el que pueda soportarse. Toda belleza y terror juntos, conviviendo como una flor carnívora a la que temer y adorar. Es el ego el animal que aniquila la paz en la aldea y el poema. Pero ¿cómo dejar maldición y perdón de lado en este trance? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!